¿Cómo están? Les saluda Ángela Ábalos, periodista de La Nación. Ayer lamentablemente falleció un joven de 15 años luego de inhalar agua termal, un paseo en el que andaba, y que se le introdujera una ameba que luego le provocó un cuadro de meningitis que desembocó en su muerte. Hoy, para conversar sobre toda la situación que rodea este caso, específicamente la parte que tiene que ver con este parásito, tenemos a toda una autoridad en este tema, el director del Laboratorio Nacional de Aguas, de Acueductos y Alcantarillados, es microbiólogo, es además salubrista público, don Darner Mora Alvarado. Don Darner, muchas gracias. Un gusto. Gracias por estar acá con nosotros. Es importante que usted nos ayude a desmenuzar este caso desde el punto de vista de su especialidad. Nos informaba el Ministerio de Salud, que como ente rector ha estado a cargo de este caso, que esto se debe a una ameba. Una ameba que tiene un nombre un poco complicado. Una agreria fuleri. Ajá, no es cualquier ameba, entonces. Coméntenos un poco, desde su especialidad como microbiólogo, de qué tipo de parásito estamos hablando y cuál es el nivel de peligrosidad que tiene vinculado a las aguas termales. Permítame, para efectos didácticos, decirle al público que los microbiólogos debemos en forma grosera, de acuerdo al tamaño, en cinco o seis categorías. Virus, bacterias, protozoarios, hongos, elmintos. Los virus y las bacterias, usted necesita cierta cantidad o dosis para que le enferme. Los protozoarios y los sermintos, usted con uno es suficiente. Y la ameba está por ahí. Y la ameba está por ahí. La ameba es una ameba de vida libre. ¿Eso qué significa? Eso significa que ella está en el medio ambiente, en el medio ambiente acuático. Ella se siente muy bien en nadando, pero se siente muy bien cuando está en un país tropical como nuestro, que tiene temperaturas más allá de 30 grados centígrados, que se encuentra en un agua termal y el agua termal le aumenta la temperatura, la siente como confortable. Y tiene dos aspectos fisiológicos muy importantes o anatómicos. Primero tiene una etapa de trofosojito, que es como una ameba, o eso se llama ameba, que se mueve por pseudopos, con una colita. Con una colita que le ayuda a moverse. Con un flagelo que le ayuda a nadar. Y cuando tiene condiciones adversas, se forma un quiste para protegerse del medio ambiente. ¿Un quiste es como una pelota? Es una especie, quítenle para no cometer un pecado. Es como un huevito, pero duro, para protegerse. Cuando aparece otra vez un buen ambiente para ahí, se suelta y vuelve a salir. Entonces, en el caso de los pacientes, de estos casos que son muy raros. Eso es importante decirlo, no es frecuente. Es muy extraño, pero ya tuvimos uno en el 2014, ahora tenemos uno en el 2017. ¿Y menores de edad, curiosamente? Sí, esa es su edad. ¿Un niño de 11 años estadounidense en el 2014? Sí, ellos son más atrevidos para meterse a una piscina. Y se tiran y zambullen. Entonces, el golpe que se dan cuando van de clavado, rompe parte de los vasitos de la nariz. Y la mema aprovecha para penetrar. Penetra lentamente hasta entrar al cerebro. ¿Qué es eso? Una vez que está en el cerebro, acelera. Porque se encuentra un medio ambiente para multiplicarse. Es un medio ambiente. Es un medio ambiente. Además, me llama la atención, doctor, la parte de las aguas termales. Y además, que usted decía, a la hora de hacer esta clasificación de los microorganismos, decir que con una ya es suficiente para enfermar a una persona. O sea, no se necesita que el agua esté cundida. Lógicamente, a mayor cantidad, más riesgo. Pero con una es suficiente. Y además, juega un papel muy importante el sistema inmunológico del paciente. Si vos estás en un momento de debilidad, inmunológicamente hablando, aprovecha esa debilidad y penetra. Acuérdese que el aparato inmunológico es el que te da las defensas para protegerte del unicrobios. Como nuestro escudo contra las enfermedades. Entre mejor estoy, más saludable estoy. A veces se pasa y se hace muy irritable y entonces te dan alergias. El que tiene una alergia no es que tenga problemas de inmunidad, es que está sobrepasado. Vea usted. Entonces, es un tema importante. Ahora, nos encontramos frente a una ameba. No es cualquier ameba. Ya el país tiene registrados dos casos. Lo hablábamos. El niño estadounidense de 11 años, que fue diagnosticado en Estados Unidos y murió allá. Pero estuvo en Costa Rica también disfrutando de aguas termales, que las hay en muchísimos lugares de nuestro país. Y este joven de 15 años, vecino de Guanacaste, que falleció ayer en la noche. Produce una meningitis amebiana primaria. Exactamente. ¿Cómo podemos procesar ese concepto? Bueno, primero que todo, es una inflamación de las meninges. De los tejidos. De los tejidos. Pero es muy fuerte. No es como cualquier meningitis. Es una meningitis muy agresiva. Tanto es así que el paciente, entre 3 a 10 días, tiene un periodo de incubación. En ese periodo de incubación, los síntomas que empiezan a aparecer es que pierde el olor. El olfato. No puede oler. El olfato, pero tampoco puede saborear. Entonces, a alguien que le pase eso, sospeche que tiene un problema. Y que tuvo ese contacto, digamos, con un agua termal. Lo digo porque esa etapa es muy importante. Si le da eso, acude al médico porque podría tener que tenga una parasitosis por amebiases. Podría ser que no, podría ser que sea una sinusitis. Pero es mejor descartar. Y lo digo porque si se acude a ese periodo, da tiempo para el tratamiento. Una vez que el paciente entra en coma, que el potosuario penetra y empieza a degradar el cerebro, ya es muy difícil salvarlo. Por eso se habla que tiene una altísima letalidad. Es muy letal. Por eso estos dos casos registrados en Costa Rica, los dos desgraciadamente han fallecido. Voy a decir algo, Angelita, con todo permiso. Claro. Sin alarmar a la gente. Esos dos casos fueron los que diagnosticamos. Pero puede haber más casos que no diagnosticamos. Es decir, que hay gente que se muere de meningitis. Entonces, se murió de meningitis y no hubo oportunidad de hacerle un diagnóstico adecuado. Sí, eso sería como un subregistro específicamente. Lo voy a decir porque, te lo digo porque en Argentina y Chile, que se han presentado varios casos, más de 31, en Estados Unidos más de 30 y pico, 200 y pico. El problema más serio, el problema más serio, es su registro. Ah, claro. Entonces, como nadie le da importancia a las aguas termales. Ese es un punto clave. Ese es un punto que hay que tratarlo. Entonces, podría ser que sean más casos si no nos hayamos dado cuenta. Volviendo a la ameba, Naegleria Fowleri, que es la que produce esta meningitis amebiana primaria. Le llaman... Con ese nombre, tinta a ser muy agresiva, por fuerza. Uy, asusta. No, asusta, en realidad asusta. Pero la idea también de esta conversación, don Darnier, es ayudarle a la gente a prevenir, a tomar acciones y que les eviten estos episodios. Le llaman come cerebros. ¿Es válido? Es válido. ¿De verdad se alimenta el tejido cerebral? Es válido porque el ameba lo que hace es alimentarse, empezar a emigrar, a comerse los axones de las células nerviosas. Que son como las colitas también. Sí, las colitas se conectan. Y penetran. Y entre más penetran, más daño hace. Y se reproduce y se reproduce. Exactamente, hace mucho daño. Y deteriora totalmente el cerebro. Por eso creo que está bien dicho. El Ministerio de Salud aclaró que en este caso, a diferencia de otro tipo de meningitis, esta no se contagia de persona a persona. Por el mecanismo, digamos, de acción de la ameba. Exactamente. Yo viera que como microbiólogo y como profesional de 40 años, me cuido mucho de decir eso. Me cuido mucho porque es tiempo al tiempo. Hay cosas que creíamos que no se transmitían de persona a persona que tiempo después nos dimos cuenta. Por ahora no hay evidencia. Pero yo creo que el ser humano, el científico, puede investigar más y más para ver por dónde está la cosa. Pero tiene razón. Por ahora no hay evidencia. Somos un país bendecido, con venas volcánicas que alimentan paisajes hermosos. Y la gente, ¿quién no ha ido? Muy pocos, tal vez. Muchos hemos ido a estas aguas termales. ¿Qué prevención debemos tener? Porque hasta ahora, que yo recuerdo y lo comentábamos, yo no he visto ni rótulos, ni prevenciones, ni nada que me diga, por lo menos póngase o no se zambulla o nada más quédese queditito. O sea, nada. Bueno, primero que todo, yo ahí sí entiendo las limitaciones del Ministerio de Salud. Pero sí tenemos que ponernos las pilas porque debiéramos de prevenir. En salud pública lo más importante es la prevención. Ah, claro. Y lo más barato. Entonces lo más barato, y no tendríamos hablando de casos si tenemos la prevención. Me parece que lo primero que hay que hacer es inventariar cuántos balnearios recreativos, valga la redundancia, son termales. ¿Cuáles de esos tienen exámenes a la hora de pedir permiso? Exámenes microbiológicos que garanticen que no van a causar enfermedad. El cloro residual, por ahí de 0.5 partes por millón o miligramos por litro, elimina esa meba. El problema de usar cloro en un agua termal es que al calentarse se evapora. Entonces hay que mantener una continuidad de la dosificación. Pero es una alternativa que hay que analizar. Y debe haber opciones, me imagino. Tiene que haber opciones, por fuerza. Las que dicen muy bien ustedes en el artículo de hoy de taparse la nariz, usar las nariceras y toda la cosa. Evitar no hacer esos clavados por lo que usted mencionaba. Y si estoy enfermo, medio en gripado, acuedo pasar una crisis emocional, donde sospecho que estoy con las defensas bajas, no me meto a eso. Y si metas, metas la cintura nada más para relajarse. Pero creo que a nivel del país, primero, hacer el inventario. Segundo, establecer normas o reglamentos desde el punto de vista microbiológico y físico-químico para que cumplan ese tipo de balnearios las condiciones. Tercero, la supervisión. Supervisión es ir a las cosas, a estar ahí. Creo, creo, que es muy importante que a nivel científico, los epidemiólogos o el microbiólogo o toda la cosa acá, investiguen a nivel mundial cómo está la epidemiología de este tipo de parásitos. Porque quiero hacerte una aclaración, que sé que no queda tiempo, una aclaración muy importante. Estas ambigüedas de vida libre tienen cuatro géneros. Hay dos géneros, que es la anagleria y la acantamoeba, que también producen enfermedad, enfermedad de los ojos, enfermedad de queratitis, que daña la retina y toda la cosa. Y deja ciega a la persona. Si no se atiende a tiempo y si tiene lentes de contacto, peor. Sí. Bueno, eso pasa más desapercibido que esto, porque esto es menos mediático que esto. No, claro, por supuesto. Entonces, me parece que hay que ponerse las pilas. Entonces, yo como director del Laboratorio Nacional de Aguas, que estamos enfocados en las aguas de consumo humano, si nos piden ayuda, nosotros ayudamos. Tanto es así que desde hace un año, más de un año, empezamos a montar con unos muchachos jóvenes que ingresaron al laboratorio, toda una unidad de investigación de biología molecular, para que estos tipos de parásitos los podamos identificar inmediatamente. El problema de identificar rutinariamente es que duraba mucho tiempo y cuando duraba mucho tiempo el paciente se murió. No, claro, eso tiene que ser repetido. Tiene que ser con biología molecular, tiene que ser con polimerasa reactiva y toda la cosa. Entonces, estamos en eso, estamos tratando de montarlo y aprovechar este momento para decir la importancia del tema. Don Darner, yo le agradezco a usted nuevamente su presencia acá. Es importante prevenir, es lo más básico que debemos hacer al acudir a lugares con aguas termales, porque existe este riesgo y probablemente otros. Esperamos que no se vuelvan a registrar casos así, sobre todo de gente tan joven. A ustedes les agradezco su atención. Estuvo con ustedes Ángela Ábalos, periodista de La Nación.